Bueno, Cookies, estamos nuevamente aquí haciendo un video de resolver problemas de lógica. Aquí tengo uno y Cookies es altamente contagiosa en resolver problemas de lógica de una manera efectiva y rápida. Así que vamos con este problemita. Si se sabe que 2x4 es 48 y 3x5 es 915, ¿cuánto es 6x4, Cookies? Se lo dejo ahí para que le pienses. Pueden poner pausa en lo que Cookies y ustedes piensan, aunque ya tienen la solución básicamente. Aquí veo que está en eso. 2x4 es 8, 3x5 es 15. Entonces aquí tenemos las respuestas. Hay que resolver nada más de dónde sale el 4 y dónde sale el 9. 5x4 es 9. ¿Eso puede ser? Entonces 6x4 es 24. ¿Sería 4x6? No, porque es 6x4. Ok, entonces no va por ahí, ¿verdad? No, no va por ahí. Pero está bien, pueden seguirle pensando. No siempre estará la primera y eso es lo importante de los problemas. 2x2 es 4. 3x3 es 9. Ok. 6x6 es 36. Así es. 36 y 6x4 es 24. 36, 24 es la respuesta. Efectivamente Cookies, has encontrado la solución a este patrón. Para obtener los primeros números, se eleva al cuadrado el primer dígito a la izquierda y luego se multiplican para obtener los siguientes. Así que 6x4 va a ser igual a 6x6 es 36 y 6x4 da 24. Efectivamente Cookies, encontraste la solución de nuevo. Por eso tengo otro problemita para ti. ¿Es más fácil o me dicen 5? Bueno, todo depende. Siempre hay problemas que para ciertas personas se les hará difíciles y para otras muy fáciles. Entonces, este siguiente problemita dice lo siguiente. Si se tiene que 1 es igual a 2 y 2 es igual a 8, 3 es igual a 18, 4 es igual a 32. Entonces, siguiendo este patrón, ¿a qué será igual? 7. ¿A qué será igual, Cookies? Pueden pensarle, pónganle pausa al video si quieren. Aquí Cookies estará pensándole un ratito. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 2 por 4, 8. 3 por 6, 18. ¿Y qué te dije al principio? 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. 2. 2 por 4, 8. 2, 4. 3 por 6, 18. Entonces va aumentando 2. ¿Y por qué estás enseñando tus uñas, Cookies? 4, porque son hermosas. 4 por 8, 32. Vamos aumentando 2, 2, 2, 2, 2. 5 es por 10. ¿Y por qué 5? O sea, ahí no hay 5. Porque sería la secuencia que sigue. 5 por 10, 6 por 12, 7 por 14. A ver, siempre me quieres que te diga, Cookies. A ver, hazle, hazle. 7 por qué te dije al 14. 7 por 4, 28. Llevamos 2. 7 por 1, 7. Y 2, 98. 7 es igual a 98. Pero, a ver, ¿de dónde sacaste esto? Mira. 1 por 2 es igual a 2. 2 por 4 es igual a 8. 3 por 6, 18. 4 por 8, 32. Entonces va aumentando la multiplicación dos números. Entonces aquí seguiría el 5, luego seguiría el 6, porque este es 7. Ok, estás agregando al patrón números que hacen falta para poder descubrir el 7. Sí, porque si no estaría incorrecto. Efectivamente, la respuesta, Cookies, es completar el patrón y encontrar que se va aumentando en 2. Aquí está mi explicación. Efectivamente, para que un 1 de 2 se tiene que multiplicar por 2. Para que 2 de un 8 se tiene que multiplicar por 4. Y así sucesivamente, rellenando el espacio del 5 y el 6, se llega a la conclusión de que 7 igual a 98. Nuevamente, Cookies, nos ha sorprendido con tu inteligencia para resolver estos problemas de lógica, que para algunos estarán fáciles, para otros están complicados. Dejen su comentario y también propongan otros nuevos, si por ahí los tienen. Sí, porque ya soy muy rápida en estos, así que si tienen algunas propuestas de un nivelcito más, está bien, para ir despacito a otro sitio. Despacito. Lentes pro de Cookies, ahí está. Dejen aquí su comentario, que le den un like al video, que lo compartan, muy importante, y se suscriban al canal. Por cierto, Cookies tiene un canal de YouTube llamado Cookies González. ¿Y qué pueden encontrar ahí, Cookies? Pueden encontrar videos de viajes y algunas otras cositas por el estilo, pero mejor vayan al canal y me comentan qué les parece. Bueno, ahí se los recomendamos. Instagram también, Cookies González. Y no olviden que por ahí hay un regalo de un libro de Baldor. Participen, por aquí vamos a dejar el video donde se explica lo que tienen que hacer. Muy fácil y se pueden llevar a esa nueva edición del Baldor que está... ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!